Buenas tardes a todos los presentes, a los diputados de la décima sexta legislatura, diputadas y diputados, a la presidenta de la gran comisión que preside la maestra Yaria Miria Cárdenas Tuyub, a la vicepresidenta que es su servidora, Lucía Guzmán Hernández, a la secretaria Frida Sofía Velasco Sip, a la suplente general Mari Carmen Martínez Vera, diputados y diputadas presentes, me gustaría que estuvieran todos los diputados para que escucharan esta última petición, pero bueno, es necesario también reconocer que hay muchas diputadas y les agradezco que nos hayan escuchado a cada una de las parlamentarias, porque eso significa el interés de cada una de ellas, y a quienes nos acompañan y quienes nos ven por las redes sociales, nos siguen amigos, familiares, público en general, y a toda la sociedad del estado de Quintana Roo, porque estas parlamentarias que hemos estado el día de hoy pidiendo, haciendo peticiones, pidiendo adhesión a la ley, que se modifique, se reforme, o se constituya un simple, una simplemente, como le llamamos, iniciativa de ley. Queriendo decir con esto, que nosotras podemos lograr mucho alzando la voz. Yo soy la licenciada Lucía Guzmán Hernández, parlamentaria de Otompe Blanco, del Distrito 15. Mi tema va enfocado a la violencia contra las mujeres, propuestas para la atención, prevención y erradicación, y se denomina reforma al Código Civil en el estado de Quintana Roo, sobre la compensación en los términos del artículo 822. Pido a la decimasexta legislatura del estado libre y soberano de Quintana Roo, hacer una reforma en el artículo 822 del Código Civil del estado de Quintana Roo, anexando una fracción, ya que actualmente no se reconoce como un derecho a que como profesionistas, por ser mujeres, y que nos realizamos a su vez como amas de casa, porque eso también hacemos, es un papel fundamental que hace la mujer día con día, pero que durante el matrimonio, específicamente bajo el régimen de separación de bienes, no tengamos acceso al derecho de la compensación económica por los años prestados de servicio en el matrimonio. Como profesionistas, que es nuestro derecho a aspirar a no sólo cuidar de la casa, sino que además contribuirnos, contribuimos con el trabajo fuera de ella. Yo le llamo la doble labor, trabajamos fuera de casa y llegamos a la casa y seguimos trabajando. Para mí es una doble labor y esta última no se nos reconoce. Y al término del divorcio, la ley no contempla para recibir una compensación económica, por el simple hecho de ser profesionistas, toda vez que por haber perdido su tiempo en una relación conyugal a la cual se le entrega nuestros sueños e ilusiones, pero también invertimos nuestra quincena. En el matrimonio, llámese alimentos, vestido, calzado, gastos médicos, educativo, limpieza, cuidado de la casa, compra y adquisición de bienes, muebles e inmuebles, entre otros. Es por ello que hoy viernes 11 de marzo alzo la voz para que muchas mujeres que aún pasarán por este doloroso proceso que se llama divorcio, al menos al término del matrimonio se reciben este derecho que es algo ya ganado, que nos merecemos aquellas profesionistas que día con día salimos a trabajar como todos los hombres, pues es necesario que en Quintana Roo se reconozca el trabajo de las y los profesionistas que inician su matrimonio ilusionados junto a alguien al cual deposita su vida entera. Pero luego con el paso del tiempo descubres que por infidelidad o por algún otro motivo que conlleva a la terminación de la relación conyugal, pero al término de esta, quien haya fallado en el matrimonio, que sea la parte reparadora para pagar la compensación económica por los años de servicio, mismo que serán pagados mensualmente relativos al tiempo de la duración del matrimonio hasta el término del divorcio, para al menos saber que la parte íntegra que no falló, muchas mujeres que lo hemos vivido, sienta que no perdió su tiempo en la relación. Para mí, el tiempo y el dinero invertido en un matrimonio, señores, no regresa. Muchas gracias. Aplausos. Aplausos.